Bienvenidos a este evento del Club de Lectores, del Club de Lectores de Pasillo del Sur Editores y el Poe Santillano, originando en Puerto Rico, aquí en el Caribe, para el resto del mundo, estamos haciendo esta pequeña iniciativa de compartir una serie de escritores y escritoras en esta noche de confinamiento, aislamiento y control social. Con esa pequeña nota, es una noche de rapidez, vamos todos a ir leyendo uno a uno y vamos pasando mis roles de un moderador simplemente para decirle próximo turno y mientras no estemos en lectura, favor de mantener los micrófonos apagados. Se está grabando y al final de este evento tendremos una grabación editada, se va a editar y luego todo el mundo tendrá copia de la misma. Así que con esa tónica voy a leer de mi libro, voy a empezar de mi libro Cuatro, seis cuentos de amor breves y uno de recuerdo, Premio Nacional de Cuentos 2013. Un cuento que es muy breve, pero es muy parte de este momento de la pandemia. El cuento se titula De tu alma un pelo. Ese último pelo que dejaste en la cama, ese que es enredadito, oloroso y de color castaño, aún sigue en la cama. Lo que no sé cuándo se te cayó o si lo mordí, lo alé o te lo arrancaste. Lo que sí puedo confesarte es que por ese pelo de tu alma, Karina, mi esposa, se fue de la casa. Muchas gracias. Ahora le pedimos a la compañera Iris Miranda que continúe. Iris. Sí, sí, buenas. Muchas gracias por esta iniciativa, Daniel. Voy a leer unos poemas. No me sale esto, perdona. Y nada en las islas sus latitudes. Y mueren los peces y aves, los dioses enombrecidos, encienden sus pulmones, apagando el latido de la bondadosa Amazonia, que sin aceite para girar, cruje, que sin balance para girar, gime, y con huecos en su vientre, nos expulsa a dónde. Locus, eremus. Veramos todo aguas, y el sarcasmo nos dio con secarnos, abrimos los ojos a un sol de verano eterno, olvidamos con los siglos de adelantos la fe de las palabras de todos los arcanos. Locus, horridus. Gea solloza, la jauría aplaude, las ovejas mutantes mueren por los monstruos con dos patas que trasquilan sus órganos internos, hígado intestino, sistema linfático, y sobrevive en el sueño la peor de las pesadillas, la de las sombras de los árboles. Locus poeticus. Todos los versos juntos, montañas de estrofas con hojas, perfectas estrafalarias, islas de épicas epopeyas magistrales, silentes o gritonas, continentes de versos líricos, líquidos o gaseosos, no detendrán el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Iri. Compañero José Ravelo. Micrófono, micrófono, micrófono. Ah, leeré de 2063 y otras distopías de Isla Negra Editores. Un cuento titulado, Ojos. Percibo la luz, aunque tengo los ojos cerrados. No quisiera abrirlos, pero debo enfrentar la realidad, mi realidad. Toda la mañana ocurre lo mismo. Me despierto una claridad purpúrea y escucho golpes a las afueras del ventanal. Por fin decido mirar. Allí están los chicos acompañados por sus adultos. Ninguno me quita los ojos de encima. Han llegado para admirar este espécimen en su jaula adornada con escenarios de paisajes terrestres ya extintos. Cada observador, con sus cinco ojos montados en tentáculos babosos, me escudriña. Y, como estamos en un mundo de cambios, vamos a leer otro micropuento que se titula Kábala. Después de muchos años adentrado en la exploración de los misterios cabalísticos, el sabio descubrió el verdadero nombre del creador. Al pronunciarlo, se destruyó el mundo conocido y se originó un orbe sin villanos, sin hambre ni riquezas, con civilizaciones sin pandoras, selvas pobladas de bestias amorosas, ciudades sin ladrones ni asesinos, continentes desprovistos de volcanes ni posibilidades de movimientos telúricos bordeados por océanos en donde nunca aparecería un tifón. Al cabo de un día, ese nuevo mundo desapareció tras una implosión de tedio. Gracias. Muchas gracias. Compañero Mayrin Cruz no se encuentra todavía. Compañero Federico Sintrón, por favor. Buenas noches a todos. Gracias y felicitaciones a Nina y Pozantillano por organizar esta lectura de mi libro de cuento monográfico Amada Vida, el cual trata sobre toda una serie de experiencias de personas sin hogar. Y me parece que es importante en estos momentos, porque de las cosas que no sabemos de la pandemia, sí sabemos algo, y es que posiblemente esta población crezca en Puerto Rico después de la situación que estamos viviendo. Leo el epílogo. Ya nadie habita bajo el elevado del metro. Pero todos y todas siguen en los alrededores. Sus rostros han cambiado. Las historias de vida son otras. Los transeúntes, como espectadores confundidos y desinteresados de personajes que actúan en el teatro urbano que habitan, deambulan entre ellos, entre los sin nombres, entre los olvidados. Quizás se genere caridad de uñas. Ese sentir humano que en la solidaridad busca su propia salvación, pero no se reconoce en el otro. Muchas gracias. Gracias Federico. Seguimos con María Zamparelli, por favor. Buenas noches. Voy a leer un minicuento de mi libro aviario. Se titula, De cómo su güey descubrió el papel y se arrepintió. Su güey admiraba la belleza del paraje mientras se preguntaba cómo obtendría seda para sus dibujos. El artista soltó su imaginación de bambú, escuchó la música escondida de los rayos y en la melodía el secreto de una idea fugaz. Enartecido por la posibilidad, regresó a su taller. Antes de entregarse a la idea, ordenó que junto a la puerta colocaran sin falta cañas de bambú. Permaneció durante días con sus noches que luego fueron semanas que finalmente fueron largos meses entregado a la idea. Desde fuera solo se escuchaba el golpe seco constante de un mazo sobre las fibras vegetales. Un día de invierno, su güey emergió del encierro. Llevaba los cabellos revueltos, la túnica salpicada de verde sabia, las manos irritadas. En sus palmas abiertas descansaba una hoja resplandeciente como una luna de primavera. Sobre veloces cabalgaduras arribaran las nuevas a palacio. Su güey había obtenido en las ramas del bambú una fibra en la cual los artistas dibujarían, mejor que sobre la seda, alucinantes paisajes. En agradecimiento a los dioses, le enviaba al emperador en el recién creado papel un dibujo en el que había capturado el paso del viento, el temblor del canto en el pecho de un gorrión, el silencio de la belleza. Con manifiesto descuido, el emperador dejó caer sobre el dibujo las lágrimas que le anegaron los ojos. Entonces, sin darse la vuelta, ordenó a su secretario que escribiera una hoja limpia, la primera sentencia de muerte. Gracias. Muchas gracias, María. Damos paso entonces al caldo Nieves Mieles, que no se encuentra, y por lo tanto damos paso a la compañera Ruth Nina Estrella. Hola, buenas noches a todos. Voy a leer el que acabo de entrar. El primer párrafo del libro Los idiomas de la pareja, investigaciones sobre la comunicación marital y brevemente cogí un párrafo breve, pero en esencia del que más me gusta. Y dice, en el mundo de las relaciones de pareja existen diversas maneras de comunicarse que se enmarcan entre conductas verbales y no verbales. Cada persona al ser partícipe de una relación de pareja utiliza el silencio, gestos, articulaciones, miradas, diálogos y expresiones emotivas para divulgar su mundo íntimo con ese otro con quien comparte su vida. La comunicación se enmarca entre espacios públicos o privados del diario vivir. Encuentros cara a cara entre espectadores en lugares exclusivos para la pareja por correspondencia celular o vía correo electrónico. Es en ese transitar que el cuerpo se hace visible o invisible, en donde la pareja se comunica de manera intencional, silenciosa, formal, informal, con riesgo de pérdida o bien con posibilidad de obtener satisfacciones. Gracias. Muchas gracias. Próxima compañera, Sandra Rodríguez Cotto. Por favor, Sandra. Buenas noches a todos y gracias por la invitación, Daniel. Voy a leer del libro de la bitácora y también un poema inédito que he estado trabajando hace tiempo y lo titulo así. Cansada del cansancio, cansada del estruendo mágico de las vocales, cansada de inquirir con los ojos elevados, cansada de la espera del yo de paso, de aquel amor que no sucedió, de la tierra temblando de las muertes, cansada de la angustiosa soledad, cansada del aislamiento forzoso, de estar confinada sin ser culpable, de mis pies que sólo saben caminar, cansada de la insidiosa fuga de preguntas, cansada de dormir y de no poder mirarme, cansada de abrir la boca y beber el viento, de tener que respirar, cansada de sostener las mismas vísceras, cansada del mar indiferente a mis angustias, cansada de los depravados, cansada de los que roban, cansada de las muertes de turno, a la espera de una hermana mayor, la otra gran muerte, dulce morada, para tanto cansancio. Y voy a añadir brevemente, vistas tácticas para salir de la crisis. Sí, unas reglas básicas cada vez que enfrento una crisis. Las usé a diario después del huracán María. Las usé las largas noches en vilo, escribiendo, investigando y con la dignidad de la urgencia por sacar aquellas conversaciones del chat. Por eso las recordé en las protestas del verano pasado y brincaron una a una en mi memoria en aquellas madrugadas de enero, con suelo bajo mis pies temblando, justo antes de correr a buscar la mochila. Y las uso desde que empecé este confinamiento obligado. Me digo a diario, me preparo para, me recupero de, me adapto a. Me preparo para los embates de la vida, los físicos y los espirituales con fe, los enfrento desde el amor. Me recupero del azote de los vientos, de la junta que nos estrangula, de los temblores del sur o de la reclusión obligada por la pandemia y el caos que sigue en esta estela de tenacidad y perseverancia. Me adapto a la nueva realidad con el corazón abierto. Algunos llaman a esto resiliencia. Yo lo llamo mis tres tácticas para superar la crisis. Este sigue siendo mi mantra. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Dariana Rivera, por favor. Dariana. Aprieta el micrófono, por favor, Dariana. Dariana. Sí, ahora te escuchamos. Gracias. Ok. Yo voy a leer relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Acércate al micrófono un poquito, por favor. La idea de que en lugar de acercarme a la costa, me había estado internando en el mar durante siete días, me derrumbó la resolución de seguir luchando. Pero cuando uno se siente al borde de la muerte, se afianza al instinto de conservación. Por varias razones, aquel día, mi séptimo día, era muy distinto de los anteriores. El mar estaba calmado y oscuro. El sol me abrazaba la piel, era tibio y sedante, y una brisa tenue empujaba la balsa con suavidad y me aliviaba un poco de las quemaduras. También los peces eran diferentes. Desde muy temprano escoltaban la balsa. Nadaban superficialmente. Yo los veía con claridad. Peces azules, pardos y rojos. Los había de todos colores, de todas formas y tamaños. Navegando junto a ellos, la balsa parecía deslizarse sobre un acuario. No sé si después de siete días sin comer a la deriva en el mar, uno llega a acostumbrarse a esa vida. Me parece que sí. La desesperación del día anterior fue sustituida por una resignación pastosa y sin sentido. Yo estaba seguro de que todo era distinto, de que el mar y el cielo había dejado de ser hostiles y que los peces que me acompañaban en el viaje eran peces amigos. Mis viejos conocidos de siete días. Muchas gracias, Dariana. Luis Alejandro Polanco, por favor. Muy buenas noches. Pues gracias también al post-antillano y a Pasillos del Sur Editores por darme la oportunidad de compartir un fragmento de mi novela, No habrá primavera en abril. Era realmente cruel ver cómo esas imágenes se difundían por el mundo entero, pero más horrendo fue observar que ni las ambulancias ni los camiones de bomberos estaban presentes. Parecía que no existían. El FBI les dio órdenes al jefe de bomberos y al de emergencias médicas para que no se acercaran. Una llamada del hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos, pudo haber detenido el genocidio, pero no la realizó. Bill, Max y Tom se echaron en mi cama para ver y comentar el suceso. Yo permanecía inmóvil sentado apenas en el borde del lecho frente al televisor. El murmullo de los tres jóvenes ni siquiera me perturbó. Estaba tan ensimismado que me transporté a Monte Carmelo. Comencé a llorar como si el gas que se lanzaba me hiciera efecto. Por primera vez experimentaba lo que era la consternación. Ya no pensaba en mí, sino en ellos, Jessica, David y todos los demás. Mi egoísmo desapareció. Muchas gracias. Muchas gracias. Seribel Viaggio. Vigio. Seribel Vigio. Vigio. Es que es un poco complicado. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo voy a leer aquí un fragmento del libro 2063 de José Ravelo, del cuento Arretranco, que es un parásito que ha llegado al planeta Tierra y no nos permite que las personas hagan lo que desean hacer. Solo existen médicos robots. Y dice así. Los primeros en contaminarse fueron los bañistas de las Islas Canarias. Luego pasó al resto de Europa y de allí alojado en turistas hacia el resto del mundo. Ahora, dejo de escribir, el arretranco tiembla por hambre y obedezco. Miércoles 25 de junio de 2063. No se han registrado casos de curaciones. Medicinas, terapias genéticas, radiaciones, inserción de nanoviruses y cirugías. Todos los experimentos realizados por los robots doctores de NostroCare han fracasado. Muchos hombres de ciencia ven esta pandemia como un paso en la evolución del ser humano. El nuevo Homo Arretranco. Domingo 29 de julio de 2063. No me conformo con vivir de esta manera. No quiero morir con un parásito, con una rémora, con una barrera limitante para mis decisiones. Exploro los niveles bajos de la red cibernética con la ayuda de un ordenador alterado de principios del siglo XXI. Los modernos sistemas no son capaces de penetrar los bolsillos de información creados antes de la gran matanza médica de los años 40. Escribo mi deseo. Muerte a la retranco. Gracias. Gracias. Compañero. El próximo compañero en lista es la compañera Tere Dávila. Tere, por favor. Ya, ahora. ¿Me oyen? Gracias, Daniel, por esta iniciativa y qué bueno ver caras conocidas y buenos amigos. Voy a leer de mi libro, aquí están las instrucciones de mi libro de cuentos. El cuento se llama Busco la salida y trata de una serie de personajes literarios que están, ¿verdad?, buscando tener un destino distinto al que les toca. En este caso, habla Emma Bovary. Soy Emma, busco la salida. A pesar de que faltan solo unos párrafos para el comienzo de mi muerte repetida, tengo la esperanza de escapar. No importa que esto implique defunciones alternas. Ahogada en un río danés, ¿verdad? Ahogada en Roma, acribillada a hachazos en una pensión de San Petersburgo, quemada dentro del propio vestido de novia en Londres, asfixiada en Chipre sobre el lecho matrimonial, arrollada por un Rolls Royce dorado en Long Island, desangrada a causa de un aborto casero en Suburbia, defenestrada en Gross Point, Michigan, levitada hasta las nubes en Macondo. Cualquier final que sustituya la muerte que me toca. Muchas gracias. Gracias, Cérez. Nelson Álvarez. Nelson. Aquí voy, estoy. A ver si nos vemos. Sí, voy a leer de mi libro de poesía Atlántida. Un poema y un epigrama. El poema tiene que ver con las guácaras, esas cuevas que fueron nuestro refugio ancestral. Ataveira de los verdes encantos y profundos sumideros. Engaranada de nieblas. De tus guácaras brota el húmedo bramido de las raíces. Como la brisa barra el batey de mi alma, te sumerges en mil nubes, una vez encaranada para la fiesta de la vida. Me desvelo en tus sueños contados de madrugada. Cuánto me provoca ver estrellas diurnas danzando entre los platanales. Y el epigrama. Detrás de la ventana, la nada. Aquí, del otro lado, brotan esperanzas mañaneras. Gracias. Gracias, Nelson. Adalberto Núñez, por favor. Saludo. Un librito que espero que salga algún día. De cuentos y microcuentos. El cuento Algoritmos, se titula. Otra vez la dichosa imagen. Dos mujeres jóvenes y hermosas con sus piernas entreabiertas invitando a la laxivia. Haz tu pareja feliz. Toma el dagra. Jacinto ve el anuncio por quinta vez. No puede evitarlo. Acaba de levantarse. Se sirve una taza de café negro. Su esposa aún duerme. Su hijo de apenas tres meses de nacido, abre los ojos y mira desconcertado, como todo bebé. Jacinto ve por tercera vez el anuncio de la torrefactora. Café bueno, buenísimo. Como un beso en la mañana, dice el locutor. De voz chillona. Ahora el anuncio del automóvil. Un anuncio con disfraz de entrevista periodística. El auto de los ganadores. Dura cinco minutos. Qué fastidio. Repetirán esa entrevista ocho veces durante el día. Jacinto no podré evitar verla. Ni tampoco podré evitar ver las quince veces del anuncio de Veldagra. Ni las treinta y cinco veces el del café. Sin contar las decenas de otros anuncios repetidos a Naution. Ni siquiera puede escoger cuál es Veld. Eso lo deciden los algoritmos. Un chip implantado en su cerebro. Internet biológico. Al principio fue voluntario. Toda una novedad. Pero con el tiempo, las compañías de internet y publicitarias en contubernio con el gobierno lograron legislar para imponer el chip obligatorio en cada ciudadano. Incluso desde ese momento, desde el mismo momento del nacimiento. Un derecho, dijeron. Maltrato infantil si los padres se niegan. Grandes empresas de productos y servicios, entidades financieras, agencias de espionaje y control social. Todas aplaudieron. Ellos no violan los derechos civiles, dijo el Tribunal Supremo. No puedes quitarlo. Solo tratar de cambiar tu perfil después de ir al tribunal y lograr una orden. Mal crédito. The Credit Brothers es la solución. Llama ahora. Carajo. Sujeto a ver directo en tu cabeza los anuncios. Terminaras por los algoritmos. Cada día, cada semana, todos los meses, todo el año, toda la vida. Asinto mira a su hijo. Todavía se nota la pequeña incisión. Todavía la puede sacar el maldito chip. Todavía puede ser libre. Busca en el botiquín. Pinza el alcohol, gasa la navaja. Su esposa duerme. Se acerca al niño lentamente. Respira profundo. Existe el riesgo de matar al bebé. El chip de Jacinto detecta la adrenalina. Los algoritmos se activan. Se disparan los anuncios. Haz feliz a tu pareja. Toma verdadera. Café bueno. Buenísimo. El auto de los ganadores. Credit Brothers es la solución. Llama ahora. Llama ahora. Llama ahora. 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 Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Tengo la compañera Astrid Guerra. Astrid. Buenas noches. Voy a leer dos micropoemas. El primero se llama Encierro. Ventanas, puertas, calles, caminos, pies. No los necesito. Para ver soles, lunas, mares, flores y colores, cierro los ojos. Y el segundo se llama Oruga. Mariposa por gracia vuelta Oruga. Quietud. Los vecinos pájaros cantan. Anuncian que estoy lista para parirme una vez más. Gracias. Gracias, compañera. Compañero Daniel Torres. Compañero Daniel Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a leer un poema de José Emilio Pacheco, Ítaca, que en lugar de hablar del aislamiento, habla de la isla, pero también de la liberación del viaje, porque esto de las pandemias también son viajes que esperemos que acaben pronto. Cuando aprendas el viaje rumbo a Ítaca, ruega que sea muy largo tu camino y abunden aventuras y experiencias. Les trigones y cíclopes no temas ni te arredre la furia de Poseidón, pues nada de esto encontrarás si tu pesar es alto y una noble emoción tus actos guía. Les trigones y cíclopes furioso Poseidón no encontrarás, a menos que los lleves en tu interior o tu alma los erija para cerrarte el paso. Ruega que sea muy largo tu camino, haya muchas mañanas de verano en que lleno de gratitud y de gozo, bajes a un puerto por primera vez y te detengas en los centros fenicios a comprar cosas delicadas, madre perla, coral, ébano y ámbar, los perfumes sensuales, cuanto puedas, y visites las ciudades egipcias y te colmes con la sabiduría de los sabios. No dejes de pensar jamás en Ítaca, el desembarco en ella es tu destino, pero nunca apresures la jornada, mejor que se prolongue muchos años y ya seas viejo al divisar la isla, rico por lo ganado en el camino, sin esperar que te enriquezca, Ítaca. Ella te ha dado el prodigioso viaje, sin la isla jamás habrías partido, y qué más puede darte, y si pobre la encuentras no habrá engaño, sabio como ya eres con tu experiencia, para entonces sabrás qué significa Ítaca. Muchas gracias. Gracias, tengo a la compañera Marielly Rivera. Marielly, ¿deseas leer? Marielly Vélez Pérez, perdóname, se confundió el apellido. Marielly, ¿deseas leer? Hola, buenas noches. No, solamente estoy disfrutando de la lectura de ustedes. Gracias. Ok, Marielly, gracias. Bueno, compañeras y compañeros, pues entonces hemos dado lectura a 15 intervenciones de todos estos escritores y escritoras puertorriqueñas. Este es nuestro homenaje boricua, desde la isla aquí en el Caribe y para el mundo, en el Día Internacional del Libro, que se celebra hoy, 23 de abril, convocado por la UNESCO. Nosotros hacemos este pequeño homenaje de distintos textos, y a nombre de todos los que hemos participado, a nombre de los que organizamos esto como un gesto, como todos hacemos esto diariamente por nuestro país. Queremos afirmar que estamos bien, que estamos vivos, que estamos en aislamiento, distanciamiento, confinamiento, toque de queda, muchas variantes, pero no paramos de producir creatividad. Así que este es un homenaje de todas y todos nosotros para el mundo, y vamos a hacer que nos escuchen, que en el Día Internacional del Libro hemos dicho también presente. Muchas gracias, muy agradecido a todos ustedes por haber participado, y nos veremos en la próxima ocasión. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.